¡Suscríbete al canal! ¡Rengancante YouTube en este episodio de Chetv! ¡Salud! Veremos la reacción del experimento Que la verdad no tiene como que un nombre en específico Así que le llamaremos La leche psicodélica Así que... Empecemos Y a lo mejor varios de ustedes han visto este truco experimento Donde toman un plato, lo llenan con agua Y luego lo espolvorean con un poco de pimienta Para luego agarrar jabón en líquido Y ponerlo en medio Y fíjense lo que pasa ¡Pum! Toda la pimienta se separa Lo cual es un poco entretenido Pero a la vez aburrido Pero saben lo que pasa cuando cambian el agua por la leche Y la pimienta por colorantes Y el jabón líquido por jabón líquido Aunque ya sé que es lo mismo Fíjense lo que pasa Y ya que tenemos el plato con leche con un par de gotas de colorante Simplemente queda agarrar un poco de jabón Y fíjense lo que pasa Todos los colores se esparcen de una forma divertida y entretenida Pero no tan chida como esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!